El tiempo se llama, o tú, o nada, de las canciones que vamos a disfrutar hoy en la noche, pero que era las 7 de la noche. Por favor no sabes que hora es, no por favor, no digas nada, yo lo se todo ya lo ves, cierra la puerta, y callar, qué coincidencia estar allí, cerrando el paso de una lágrima, era evidente, eras feliz, y yo me tuve en lástima. Amada mía dulcera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta, yo llame, o tú, o nada. Para nuestro compadre Julián Valderas, los amigos de los tenientes, que también vamos a estar en esta noche, en la coctelera, aquí en Ciudad Victoria, ¡nos esperamos! Por favor no sabes que hora es, no por favor, no digas nada, yo lo se todo ya lo ves, cierra la puerta y callar. Quizás la culpa ha sido mía, por no leer en tu mirada, ven que la noche está muy fría, no quiero que te vayas. Amada mía dulcera, mi gran amor, mi niña mimada, date la vuelta, yo llame, o tú, o nada. Amada mía dulcera, mi gran amor, 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 mi gran amor. Amada mía dulcera, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor. Amada mía dulcera, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor. Yo te soltaré despacio de mis brazos, ya sin fuerza, sacudirás el pelo para que todo el cielo sepa, nos iremos con el alma, y con el cuerpo con olor a hierba. Quiero que nos confundamos con el campo y con la tierra, como espiga y como árbol, como rama. De hoja seca, no te salgas de mis brazos, de mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos hoy de ti se queden llenas. Cuando el sol se esté ocultando y en tus ojos brillan las estrellas, en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio de mis brazos, ya sin fuerza, sacudirás el pelo para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alma, y con el cuerpo con el cuerpo con olor a hierba. Ahí quedó con olor a hierba de las canciones más pedidas para todos ustedes. Y continuamos, esto es Artemio Peña Jr. y el trailer en vivo. ¡Gracias! 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 Yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y conmigo. No, ya no aguanto más tu forma de amar que tienes tú. Yo te quiero llevar conmigo a soñar de día y conmigo. Para toda la raza, toda la raza, seguidores de Artemio Peña Jr. Esto dice más, más o menos así. ¡Muy nomás! Era joven y bonita, de mirada cristalina Pero un descanso sus alas y se fue a volar como volondrina Ella me entregó su amor desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós y se la llevó mi mejor amigo Y se quedó triste y sola sufriendo por mi cariño Ella quería volver pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó, siempre conmigo ¡Ora! ¡Eh! Era joven y bonita, de mirada cristalina Pero un descanso sus alas y se fue a volar como volondrina Ella me entregó su amor desde que éramos chiquillos Pero un día me dijo adiós y se la llevó mi mejor amigo Y se quedó triste y sola sufriendo por mi cariño Ella quería volver pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó, siempre conmigo Y se quedó triste y sola sufriendo por mi cariño Ella quería volver pero un día se fue sin haber motivo Ella quería volver pero un día se fue sin haber motivo Y se quedó triste y sola llorando por mi cariño Porque la deslumbró y la abandonó, siempre conmigo Porque la deslumbró y la abandonó, tu mejor amigo ¡Sale! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó!